Él llega en la moto, ve que estos vienen atrás, pero justo acá los ve, no es que lo venían siguiendo de ningún lado. Acá en Bonsi, porque nosotros no somos de Bonsi. Llega en la moto, le dice a mi hija, bájate, corre, Luna, le dice. Pero se ve que ella se quedó helada, porque ella dice que no se acuerda. Ella se quedó helada. Entonces él corre y no vio que ella se quedó atrás. Cuando se da vuelta que ella estaba ahí, recién Luna avanza. Y le dice, seguí corriendo, Luna, le dice. Y en eso ellos tiraban, porque no tiraron dos disparos, tiraron como ocho, tiraron más. No se sabe todo lo que tiraron. Mi marido le rozó porque él se agachó, le pegó en el árbol, que es el árbol que está ahí marcado. Ella corre, se va hasta la esquina, dobló, hizo una cuadra y media, corriendo, 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 hasta que la alcanzó. Una persona le dijo, Luna, pará. ¿Cómo es que se dieron cuenta que le había pegado un balazo en la mochila? ¿Ella cuándo advierte que le habían alcanzado los disparos? No, ella no se dio cuenta. Ella se dio cuenta que tenía el pantalón mojado. Porque una de las balas pegó en la botellita de agua del costado y se le mojó toda la parte del pantalón. Se dan cuenta en el colegio, cuando le sacan la mochila, porque a todo eso vienen con el papá, se meten al colegio y le empiezan a sacar las cosas y ahí se dan cuenta que tenían. Entonces la empiezan a revisar. ¿Qué te dice el papá? ¿Que disparan porque sí, desde el primer momento? Él porque encima le dijo, bajate y tira la llave. Él le revolvió la llave, como para decir, yo le tiro la llave para salir corriendo para atrás. Y yo en eso ya le había dicho, Luna, corre. Y se ve que ella en el momento se quedó dura, porque no corrió, se quedó atrás de él. Pero bueno, ella está bien, está perfecta. En primer momento acá la contuvieron mucho en el colegio, estuvo con la maestra, con sus compañeros. Está bien, está bien. Ahora que pasó todo, ¿qué pensás? La verdad que esto es una inseguridad. Estás en el colegio, ¿vos qué te vas a imaginar? Pudo haber, fue la moto, pudo haber pasado en auto, o la gente que viene caminando, porque estos bajan, te roban un celular, te roban lo que sea. Últimamente acá está la inseguridad. ¿Este video, vos? Nunca lo vio al delincuente. No, no, ya te digo, él vio en el recorrido, baja en el puente de acá, de Mendeville, baja acá en Bagón, sí, digamos, y viene por esta cuadra de acá del costado y no los vio en ningún momento que venían atrás. ¿Elisabeth, ¿no se lo venía haciendo? No, no lo venía haciendo. Él dice que en ningún momento vio, sí, acá habrá salido de acá de esta cuadra. No me queda claro, él se lleva la llave en la reacción, en el shock, me imagino, del momento, ¿no? No, 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 él saca la llave y se la tira en el momento. Y no, 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 para por acá adelante la llave. Sí, que disparen así, porque no es que disparó uno, dispararon los dos. Porque mientras el otro venía a buscar la llave, el otro seguía tirando. Y la gente corrió. No, tiraba. Y bueno, se quedan los balazos. Sí, sí, fueron muchos. Estaban los chicos, además, el lugar donde disparaban era donde estaban corriendo los chicos del colegio. Sí, exactamente. Vos viste el video, ¿no? ¿Qué sentiste cuando lo viste? No, yo, te digo, yo estaba en casa y no, no me alcanzaba cómo salir corriendo, cómo hacer, porque ya te digo, no somos de acá de la zona. Y me cuesta mucho llegar hasta acá. Habíamos optado que ella venga en moto, porque era más rápido para que llegue. Y yo la vengo a buscar y me voy en colectivo. Todos los mediodías la vengo a buscar y me voy en colectivo. ¿Te avisó tu marido lo que había pasado? Sí. Él encima no me dice qué fue, como lo que pasó. Él me dice, quedate tranquila, me robaron la moto, Luna, y yo estamos bien. Y me cortan. Estaba toda la policía, que yo había llegado, y yo me empiezo a enterrar por los grupos de WhatsApp de las mamás. Y cuando empezaron a decir que fue una balacera, ahí yo ya directamente empecé a salir y venirme para acá. ¿Y eso que anteriormente habían sufrido otros robos ustedes? No, robos, no, jamás. No, no, robo no. Cuando revisaron la mochila... La verdad que esto es la primera vez que pasó así y te juro que no se lo desea a nadie. Me imagino la situación cuando revisaron la mochila, que ven los impactos de banda. No, imagínate que estaba en la mochila, en la parte de adelante, entra, tiene como tres capas la mochila. Llega a la cartuchera de Luna y ahí queda. Decí que tenía un manual, tenía las carpetas, pero llegó hasta ahí. Fue un milagro porque quedó a los pagas justo en el palo. Sí, fue un milagro.